Ya que van a hablar de O'William, pues yo también quiero como resaltar buenos días para todos los miembros de la Sociedad Filografico, los miembros de Excalibur, y también quiero como resaltar esa parte de la familia Koch-Arango, porque por mi lado yo me fui también con mi abuela y fue en Robledo, Robledo de Belo Horizonte, junto al Diamante, y también por allá un hermano de él, Alfredo Koch-Arango, es tío. Ellos también dieron oportunidad a mucha gente de tener su solar, su casa, por ese sector, y pues yo también me beneficié por medio de mi abuela de esa parte, de que entregaran casas prácticamente por cuotas, o pues perdón, los solares para construirlos, por cuotas en este sector, tanto desde Castilla hasta lo que es Robledo y Palenque-Roredal, que todo eso era parte del Diamante, toda esa parte. Entonces, yo también resalto mucho a la orden por parte de la familia de ustedes, de todos los miembros de la familia Koch-Arango. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que eso es el poder de la astronomía, la astronomía no solamente es mirar por un telescopio y listo, y ya sabemos mucho de astronomía, yo creo que la astronomía tiene la capacidad también de hacer labor social. Y por eso cuando yo me dijeron, Campo, ¿y usted por qué quiere hacer eso en el 12 de octubre? Yo he bendecido y he dignificado a otros, hemos dado conferencias en el Parque Biblioteca de España, en Belén, en Envigado, en Itagüí, hemos trabajado con los niños de... Pero nunca lo había dicho para no darles. Entonces, uno quisiera... O sea, uno es, ¿cómo se llama?, su profeta, no en su tierra, sino en otra parte. Entonces, lo que yo quiero hacer es eso, de hacer cosas diferentes en esas comunidades que nunca han llegado a un planetario, nunca han visto por un telescopio. Me quedan los niños de aquí, ya saben, porque ellos me preguntan, y el planeta que van niños, sí, el escalio, y ellos hablan de relatividad general, y ellos sí les gusta, y ellos dicen que, y, vale, ni era, porque ellos creen que, que no, que eso es como por allá de Estados Unidos, o Francia, o Europa. Aquí tenemos esa capacidad de hacer ese teléfono también. No, muy bien. Lo que pasa es que la idea a mí me surgió porque cuando estaban construyendo el Parque Biblioteca, el 2 de octubre hubo muchos problemas. Los ingenieros me hicieron un buen estudio de suelos y empezaron... Ese sector, no sé, don Willis me saca de la... tiene mucha piedra, ¿cierto? El sector, pues, el 2 de octubre, entonces pusieron precarga de dinamita y la iglesia fue desastabilizada. El Parque Biblioteca duró como más de cuatro o cinco años parado resumiendo ese problema. Entonces, los padres, que eran padres carmelitas, ellos me dijeron, ellos, pues, ya saben que venía al planetario, sabían de que don Willis es un miembro fundador, y me dijeron, ¿será que don Willis no tendrá la historia del barrio, pues, de esos carreros? Y yo creo que sí, padre, la hermana de don Willis, tenemos que ir allá, quedamos pendientes, pero ahí los padres carmelitas, la arquidiócesis los sacó. Entonces, ese trabajo que teníamos pendiente con don Willis, de visitar a su hermanita don Willis, que tiene como toda esa parte histórica, sí, para ver planos, ver todos esos títulos, me imagino, de propiedad. Muchas gracias, Campo. Bueno, yo quiero aprovechar de estas maneras para hacer un homenaje a mis tíos y a mi papá, que hicieron verdaderamente una labor social muy grande, yo creo que no ha sido reconocida en realidad como debía ser, porque los libros que hay sobre la historia de Medellín, poco hablan de esos barrios que fueron considerados en otro tiempo como piratas, pero después vieron que no eran piratas, sino pilotos, yo creo que era un poquito de diferencia. Mi papá y mis tíos, y mi tío Julián, sobre todo, y mi papá, que se llamaba Juan de Dios, todavía, digamos, hay unas cosas muy interesantes, el Teodorito, con que fueron travesados los barrios, Campo Valdez y Castilla, es el poder de mi hermano Oscar, un teodorito antiguo muy bello, son perfectamente bien trazados esos barrios, les voy a contar algunos detalles interesantes. Si ustedes quieren ver cómo es el barrio Campo Valdez, porque empecemos por hablar de Castilla y no de Campo Valdez, que voy primero, o sea, si van al Hospital Pablo Tobón Uribe, suben, digamos, al cuarto, quinto piso, y miran por las ventanas que tienen panorámicas y al oriente de allá del Hospital Pablo Tobón, o sea, que de donde se ve el barrio Campo Valdez, van a ver un barrio perfectamente retrasado. Las calles eran de 16 metros de ancho, el barrio Campo Valdez, que lo hicieron prácticamente, mi papá y mis tíos, iba desde la calle 76, que sube por ahí por donde está el edificio de la Cruz Roja, 76 con 49, creo que queda el edificio de la Cruz Roja, desde ahí, en el límite sur, empezó y llegó hasta la calle 89, y en el sentido oriente-occidente, aproximadamente desde donde venía la carretera, que antes la llamaban la carretera de Warming, por donde venía el tranvía de Oriente, a algunos, yo no sé si a algunos me tocó conocer el tranvía de Oriente, tal vez a William, a alguien, a un Andrés, a mí me tocó oírlo y estremecerme por allá, cuando yo tenía 3, 4 años, ahora en estos días voy a cumplir 77 años, ahora es el 5 de enero, bueno, me tocó cuando no tenía unos 3 años, cuando bajaba todavía el tranvía, se llamaban tranvía de Oriente, eran unos camiones, con motor de gasolina, pero con ruedas de hierro, bajaban por todo lo que era la antigua carretera Aguarme, la pendiente tremenda, bueno, ese era el límite oriental del barrio Campo Valdés, y venía hasta aquí, hasta Calabó, aquí estamos en Calabó, y en el sentido, pues como les dije, sur-norte, era desde la calle 76, llegó hasta la calle 89, es un área tremenda pues, pero ustedes lo quieren ver así en conjunto, van al Hospital Pablo Otón Uribe, miran hacia el oriente por las ventanas, por las que van a mirar al sur-oriente, y van a ver la belleza de barrio, que es el barrio Campo Valdés, lo que antes llamaba Campo Valdés, ahora está partido en muchos países. Bueno, eso es obra sobre todo de mi tío Julián Coq Arango, un personaje muy importante, que hizo una labor bellísima para Medellín en muchos campos, en el campo de la industria hidráulica, él fue el personaje encargado de canalizar, entre otras cosas, a Río Medellín, con esas plantas que pusieron diagonales, él fue el autor, el director de la canalización de Río Medellín, y hizo muchísimas, intervino en muchísimas empresas, en Ecos, en Cementos El Cairo, bueno, no es por orgullo, sino que quiero hacer un homenaje a esos pioneros. En estos días salió un libro sobre Julián Coq Arango, por el escritor Mayor Mora, Mayor Mora sacó un libro muy bello sobre mi tío Julián, ahí cuenta muchas historias de cómo él dio él, sobre toda la industria de Antioquia. Realmente quiero rendirle un homenaje a él y a mi papá, mi papá llamaba a un de Dios, mi papá trazó el barrio Castilla más que todo, y mucha parte del barrio Campo Valdés, y el tío Julián trazó el barrio Aranjuez. Después vino lo del barrio Castilla, la obra del barrio Castilla viene de esto. El tío Julián, pues, que era muy negociante, ellos tenían unas casas aquí en la playa, donde es la clínica Soma, ahí al lado de la que llaman la casa de los barrientos, allá del lado era la casa de ellos, y mi tío Julián, muy viável, con mucha visión, se le ocurrió cambiar la casa que tenían en la playa, por todo el terreno del barrio Castilla, que era más de un kilómetro cuadrado, desde la calle 92 a la calle 101, y de la carrera 65, que es ahí paralela a la autopista, hasta allá donde vive Campo Elías, hasta el 12 de octubre. Todo eso era un terreno grandísimo, pero ¿qué producían? Producían chamisas, el lecho, y ellos empezaron a cambiar el terreno y empezaron a vender leña, 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 era lo que vendían. Bueno, después, pero él lo comprobó, fue con la idea de hacer un barrio, porque él estudió la pendiente, que era muy adecuada para las corrientes del agua, para los desagües y demás, siempre tenían... William, perdón, ¿ellos eran ingenieros? Eran ingenieros, sí, Julián Cobrano, era ingeniero, de los primeros que salieron de la escuela de minas, allá que la... Muy prestigioso, William, de la escuela de minas, sabe la historia de Julián, fue de los primeros egresados, muy especial, ingeniero, hidráulico. Ella tenía en mente todo eso que están haciendo ahora de la represa de allá de... ¿Del barrio o qué? ¿Del barrio o qué? ¿Del barrio? Tenía perfectamente calculado todo eso, el volumen, los volúmenes de agua y todo. Otra idea de él fue lo de la... la represa de la fe, hizo proyectos sobre eso, y mucho, después, venían a ponerlo en práctica, pero él ya tenía todo eso muy planeado. Era tremendo ingeniero, hay que reconocerlo. Bueno, y mi papá, también ingeniero civil, empezó los estudios en la escuela de minas y terminó lo que eran las escuelas internacionales, pero también era ingeniero civil. Bueno, y entonces ustedes ven la extensión del barrio Castilla, después empezaron a vender lotes, por ahí en 1935, creo que empezaron a vender los lotes de Castilla. En cambio, en Campo Valdez, Campo Valdez empezó en 1919, 1919, ¿saben cómo vendían la vara de tierra? A 5 centavos de vara. Y daban unos plazos enormes, que esa fue la labor que hicieron, unos plazos larguísimos para el pago, mucha gente no pagó. Oye, esa cifra para la época era poca o mucha plata? No, no, no. Pues la moneda había ido devalorizándose tremendamente. Cuando yo tenía 6, 7 años, la moneda de centavo, que era como la de 50 pesos ahora, ahí se ve la devaluación de la moneda. Sí, claro que la moneda se ha devaluado muchísimo, pero ellos daban de todas maneras unos plazos, entre 60, 80, 100 y 120 meses, para que la gente pudiera ir a pagar. Y lo que así hacían, era que no ponían todos los servicios públicos de una vez, sino que trazaban perfectamente el barrio. Ya venía la gente, o llegó don Andrés, claro que llegó por el 1960, pero desde 1925 estaban vendiendo en Campo Valdez, y desde 1935 en Castilla. Entonces, trazaban, en cuenta las pendientes, las anchuras de las calles, y demás, y con la ayuda de los compradores, y el municipio de Medellín, iban instalando los servicios, la alcantarillada, la energía eléctrica. Un detalle bien interesante que les puedo contar, cuando se vendía tan rápidamente, en el tiempo de Castilla, a mí me tocaba entregar lotes, yo no fui dueño de ningún lote, pero yo tengo todavía los papeles, si los puedo mostrar algún día, a mí me tocó entregar unos 2.500 lotes, en el barrio de Castilla, más o menos, tengo todavía la lista. Bueno, y a mí me tocaba entregar lotes, con 100 pesos de cuota inicial, y 33 con 50 mensuales, que era la mensualidad. Generalmente, los de las carreras eran de 8 baras de frente, o sea, 6 metros con 40, por 25 baras de centro, o sea, 20 metros de centro. Y, eran, todos muy bien trazaditos, ah, pero el detalle que les iba a comprar, para contarles que, en el tiempo en que se empezó a vender, muy rápidamente, en el barrio, digamos, el barrio La Esperanza, allá en Castilla, de la carrera 74, hacia el occidente, y entre calles 92 y 98, vendíamos, yo iba allá a entregar lotes, y entregaba dos manzanas, digamos, en un sábado, la gente se iba señalando, estos son los de todos, con estaquitas, y sacas, todo perfectamente bien trazada. Pero entonces, como empezó a crecer, tan rápidamente ese barrio, que ocurrió, en ese tiempo, que fue por allá, por el 1960, 60, 65, ya estaban funcionando, los satélites, los satélites, para el estudio, de la cartografía terrestre, y en, en Estados Unidos, notaron, que, que había un desarrollo, demasiado rápido, en Medellín, en ese sector, entonces, ¿qué pasaron? ¿qué pasaron? Mandaron una comisión, acá a Medellín, para que viviera aquí, a los que estaba pagando, para que estudiara, y, el resultado, fue que, bloquearon, a la oficina, donde nosotros, funcionábamos con los lotes, y a mi hermano Augusto, que murió hace 5 años, le confiscaron, todos sus bienes, se los, se los bloquearon, se los bloquearon, por el, pero, ¿saben qué? En el hecho de que, el barrio Castillo, estaba creciendo, tan rápidamente, porque, se extendía la ciudad, así, por semanas, eso fue muy lindo, porque, se le dio oportunidad, a mucha gente, que vino a Medellín, después, venir a, a instalarse, por Andrés, en el tiempo. Miriam, una preguntita, ¿ustedes vendían los lotes, y las construcciones de las casas, iban a, ¿cuánto de quién? ¿Ustedes vivían los construyentes? No, nosotros no, 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 recibía el cliente el lote, empezaba a pagar su mensualidad, primero, con una fuerza, después, se le hacía escritura, cuando ella pagaba, pero, nosotros no interveníamos, en la construcción, sino que, la gente, los compradores, construían sus casitas, bien construidas, según los trazos, perfectamente, organizadas, con los paramentos, de las, de las calles, y demás, y, después, venían, los servicios, públicos, con la ayuda del municipio, y con la ayuda de las acciones comunales, que se iban formando, en los barrios, que iban haciendo, pero, se hizo una labor, me parece muy linda, esa labor que se hizo, porque se le dio, le dio cabida, pues, a mucha gente, que, porque, en ese tiempo, ya, ahora, después de 1950, pues, los guerrilleros, estaban sacando, a toda la gente del campo, y tuvieron, donde venía, refugiarse a Medellín, en la forma, económica, de manera que, yo admiro mucho, la obra de, de mi familia, sobre todo, las que hizo, el doctor Julián, mi tío, y mi papá, que también trajo, muchísimos lotes, a mi hermano Augusto, le tocó trazar, mucho lotes, yo también, ayudaba, pues, y aprendí a manejar, el teodolito, ahí colaborando, pero, en cierto caso, me parece, muy del caso, de, no sé, como, hace nombre, de ello mencionarlos, y, y hacerles un homenaje, porque, hicieron una labor social, callada, en otras cosas, intervino la familia mía, digamos, un detallito, la Universidad Pontificia, Orioliana, y perdón, es con medio cime, pero, pues, es la Universidad Pontificia, Orioliana, pero fue Pontificia, como a los quince días, o a los diez días, después de, de lo que, obviamente, la prefundación, hubo, por ahí hay un libro de, diez años, diez años, sí, porque, inicialmente, los primeros diez años, fue una universidad católica, bolivariana, y a los diez, para la Pontificia, a los diez días, a los diez años, años, pero, a los diez años, pero, en un detalle, que, algunos de los detalles, que, algunos fue que, mi tío Alfredo, que les cuento, que en un tiempo, se tuvo que, echar pistolita, en el bolsillo, para venderse, o la llevaba, envuelta en un periódico, porque, resultó, ser víctima, de persecución, porque, las ideas de él, cuadraban, con algunas ideas, que había, en el momento, en la Universidad de Antioquia, por la influencia, de Alfonso López, como el Ejo, había unas cosas, que, admitió, Alfredo, que era, él era experto, en, 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 en el interés internacional, escribió muchos libros, él, pues, no estaba de acuerdo, con ciertas cosas, que para él, eran, un poco, antiéticas, y antimorales, entonces, un grupo, de estudiantes, como los 70 y pico, que estaban, todavía en una placa, ya en la Olioreana, el, lo que fue, el 7 de septiembre, de 1936, se, salieron de allá, de la Universidad de Antioquia, y se reunieron, con mi tío, Alfredo, en el atrio de la Candelaria, y le, y le dijeron, bueno, nosotros no queremos, seguir estudiando, en la Universidad de Antioquia, queremos seguir, es con usted, y, ya, bueno, ese se volvió, un parangón, pero, bueno, él se aceptó, y, se fueron a buscar refugio, y se ubicaron, en el edificio Bolívar, que queda, en Carabobo, parece que con, más allá de Pichincha, en el, en el, en la calle, en la calle, en dos cuadras de, de Pichincha, ese sur, había un edificio, que se llamaba, edificio Bolívar, y entonces, allá se instalaron, era de, un personaje aquí, muy importante, era amigo de él, él tenía ya un localito, y, tenía una, una tipografía, y entonces, con ese localito, que él tenía, y otro, que le piden préstamo, al dueño del edificio, ahí se reunió, con los estudiantes, de la Universidad de Antioquia, que querían, seguir estudiando con él, no tenía ni bancas, donde sentarse, entonces, fueron a la catedral, a la Bacilí, de la Universidad de Antioquia, y él, compró, un saldo de bancas, que habían, prestado servicio, en el Congreso Eucarístico, ahí, cerca de la Clínica, León 13, compró el saldo de bancas, se la llevaron para allá, y allá empezó, la Bolívariana, en ese momento, pero, tú dices que 10 años, pero, yo sé que a los 10 días, pues, él quería, trabajar, que fuera una Universidad Católica. No, no digo de los 10 años, es por la primera etapa, que fue la Universidad Católica Bolivariana, y mientras tanto, ya, el Vaticano, estaba haciendo el estudio, que hace la suenitud, para que le dieran, ya, pues, el título pontificio. Ah, sí. Entonces, ¿por qué venía ese estudio? Porque, siempre que, se funda una Universidad Católica de la Iglesia, se hace el estudio de la viabilidad económica, que sea, pues, autosostenible y todo eso. Sí. Entonces, cuando ya el Papa queda convencido, que la Universidad puede, con sus asuntos económicos, ya, pues, le da toda la licencia, pues, para que funcione. Sí, pero en todo caso, es. O sea, que se volvió, o sea, pero lo que dice es que, empezó siendo casi que particular, particular, y ya la acogió particular, y hay un libro, que es del Padre Javier Piedradita, pero, yo me voy a, a ahondar un poco en ese tema, Padre Javier Piedradita, escribió un libro, que se llama, La Prefundación, y habla de esa primera semana de la Oribuliana. Ay, pero entonces, su tío, si seguió siendo profesor de la Oribuliana, o no, pues, ya cuando, sí, de derecho, de derecho. Pero, ¿podemos decir que el tío suyo fue, el fundador de la Oribuliana? O el preco, el fundador, el fundador, el que puso la primera piedra, con su grupo de estudiantes allá, y a, llegaron, pues, y a su obispo, en Medellín, que era, no, ¿cómo me llamaba él? No soy colega. Alfredo Cocarango. Y eso, allá en Castilla, un colegio que llamaba Alfredo Cocarango. Había, porque, lo quitaron, había, un colegio de Castilla, a mucho honor, bautizaron el colegio Alfredo Cocarango, pero ahora en estos días, hace como dos años, nosotros no conocimos a ese señor, no sabemos qué fue lo que hizo, le quitaron el nombre de Alfredo Cocarango, y ya le pusieron el nombre de nuestro profesor, no sé. Y hay otro colegio, que lleva el nombre de Elisa Arango de Cocarango, que era la mamá de Alfredo Cocarango, y de mi papá, Juan de Dios y de Julián, o sea, mi abuelita, todavía así es, susiste el colegio, que se llama Elisa Arango de Cocarango. Mi mamá llamaba Elisa. Bien, hay otro detalle, sobre lo que haché el nombre pontificio. Porque, unidad católica en el mundo, hay como entre 900 y 1000, ¿cierto? de la iglesia. Pero, o sea, no, en casi 1000, en la iglesia en el mundo, solamente hay 24 que son pontificias. O sea, que aquí, yo me he leído el título de pontificias, de mucho caché, de mucha distinción, porque no a cualquiera se la dan. Y aquí en Colombia tenemos dos, la bolivariana y la jabaliana, que son pontificias. Muy importante, ¿verdad? Sí, y a mi hijo Alfredo le interesaba que la bolivariana quedara en manos de la iglesia católica, pero últimamente ya no lo quieren nombrar, pues ya no lo borraron, lo borraron de su historia, no quieren. De su historia, bueno, pero no importa, lo importante es que la han hecho, hicieron una labor social maravillosa, y no me importa que, pues, que haya habido una gratitud, de todas maneras, se hizo una labor muy grande entre los barrios y en los de la bolivariana. A ver, ¿qué dices? Quiero preguntarte, ¿por qué es pontificia? ¿Cuál es la relevancia, la importancia que le darían a estos discípulos? Sí, bien, aquí te voy a responder, ¿qué sabes? Ya, es que cuando, cuando pasa a ser pontificia, quiere decir literalmente que el Papa la acoge en su seno, eso es lo que significa, pues, o sea, el Papa la tiene, pues, como, como parte de la niña de sus ojos, por así decirlo. Sí, son como las más queridas para el Papa. Sí, son las que ya el Papa tiene como acogidas en su seno. Entonces, eso es lo que va a hacer, y justamente por lo del pontificio, por lo del, porque ahí va, el Papa es el que las está como avalando, el pacto. Nada. Y no hay aporte económico. Sí, bueno, pero yo, porque tenemos la ambiencia de la pontificia, por lo de la manera, no hay aporte. No, Alfredo puso su gran honor, y ha venido muy grande, porque, en historia, llevó ese grupo de estudiantes, y después se le sumaron un grupo de profesores, que dijo que no querían seguir con la, por los problemas políticos que había en ese momento la Universidad de Andioquia, creo que la Universidad de Andioquia, en nuestra alma mater, aquí en la Universidad de Campolías, y en muchos de acá, la maravilla, pero en ese tiempo, Alfredo, tuvo dificultades, y lo de la pistola, nunca la mostró, la llevaba siempre en vuelta en un, en un, en un periódico, pero se sabe, no se sabe, si se llevaba, pero no, en total, se rindió de, perseguido, Amparo y yo con la estrategia, porque yo también, y le hicieron, alguna vez le hicieron disparos, no hagamos enojar Amparo, en la calle, hicieron disparos, cuidadito, no, 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 ese es un errorcito que, por eso todo tiene, Alfredo, no intervinió para nada, en lo de los trazos, prácticamente, es lo de, cuando Dios, mi papá, y Augusto, Augusto, allá en el diamante, lo trazó, Augusto, mi hermano, y esos terrenos eran de, eh, Juan Gregorio Arango, Juan Gregorio Arango, era el de esos terrenos, que ahora son del diamante, hubo problemas, con los habitantes, del horizonte, porque, eran casas muy bonitas, entonces, hubo que, ya llegaron estos, ya llegó la chisma, la chisma, y a repartirlas, y tuvimos problemas, pero en ese sentido, entonces, ahí tengo una vecina, por allá en Calasán, es que, pues cuando existía el papá, el papá, vivía muy bravo, cuando miren otros, que porque lo habíamos echado allá, del horizonte, pero se hizo una labor bellísima, de todas maneras, yo no sé cuántas, cuántas, no, no, me dirías, se, 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 les digo ese dato, piensen ustedes, en Campo Valdés, desde la carretera de Guadal, que es más o menos, carrera 41, hasta, Sarabó, que es carrera 52, desde la calle, 76, al lado de la Cruz Roja, hasta la 89, que es allá, junto a la, quebrada de la Piñuela, o a la Venejala, son, la laguna, a mí me tocó, cuando pequeño, el barrio de la Esmeralda, yo nací en las mangas, que llamaban de los cohes, que ahora es el barrio de la Esmeralda, y ahora, había una laguna, que tenía, una cuadra y media, que quedaría, actualmente, en la carrera 46, de calles 85, 86, había laguna, ahí viene mi hermana, de manera que, a les cuento, un detallito, perdóname, pues, no es la palabra, no, ya, ya, desde acá, no me la da, de donde yo nací, que se llama, la, donde yo nací, mi papá construyó una casita, que se llamaba, Villa Isabel, en honor a mi mamá, que se llamaba Isabel, bueno, eso fue para 1902,